en resumen señor cuál es su expectativa yo le preguntaría también a ti Beto por supuesto cuál sería su expectativa en relación a la selección nacional para el próximo año tomando en cuenta mucho lo que hemos platicado que esta es una nueva generación que se ha ganado ya torneos mundiales que estamos quizás ante la gran posibilidad de trascender fuera de México en un mundo es una es una nueva generación muy brillante de veras yo tengo mucha mucha esperanzas y ilusiones en este equipo vamos a ver yo creo que si está avalado no solamente por una apreciación personal que pudiéramos tener de del desempeño de la selección sino está avalado también por lo que han hecho los jóvenes por ejemplo del mundial sub 20 en Colombia de el mundial sub 17 que se hizo también aquí en México el progreso creo que el fútbol mexicano ya está teniendo una identidad a nivel de selección ya está teniendo una estructura futbolística hay buenos jugadores que están viniendo a nutrir al fútbol profesional hay buenos elementos creo que en estos momentos el fútbol mexicano está pasando por una de sus mejores etapas de muchísimos años y quizá yo me atrevería a decir quizá de toda su historia y ahora nada más falta que Chepo de la Torre tenga el suficiente talento la serenidad la paciencia y el buen ojo clínico de seleccionar a los jugadores ideales para esta selección o para su sistema de juego no debemos de olvidar una cosa que el fútbol no pasa por el director técnico el fútbol pasa por los jugadores ellos son los que en el terreno de juego deciden hacen y desarrollan toda la toda la estrategia pero creo que en estos momentos si tenemos como para pensar yo diría un equipo muy competitivo para la copa del mundo muy competitivo no me atrevo a decir que vamos a ser campeones que vamos a ser tercer lugar que vamos a ser cuarto sino que vamos a tener para mi gusto un equipo muy competitivo y ya la ilusión que cada quien se haga pues eso ya va en ya va en la medida también pablo de 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 las televisoras va en la medida de los patrocinadores porque eso ocurre cada cuatro años hacer un globo muy grande yo no estoy yo no me quedaría en eso yo no estoy completamente de acuerdo contigo yo me voy con los pies de plomo con un equipo competitivo y vamos a ver hasta dónde llega es estar entre los 16 primeros y de eso llevamos estados unidos 94 francia 98 corea japón 2002 cuál siguió alemania 2006 y sudáfrica hemos sido muy competitivos pero pero el aspecto competitivo para mí implica estar metiéndote dentro de los seis primeros de una copa del mundo ya le pusiste cifra ya estoy de acuerdo ya es ser muy competitivo ya eso ya ya estás yendo a competir ya estás yendo a pelear ya estás yendo a darte de tú a tú con los grandes para mi gusto es estarle buscando un sexto lugar en adelante no pues es cosa de competitivos a ver el de francia fue muy competitivo fue competitivo no se eliminó alemania pero lo tuvimos contra la pared que defendiéndose como gato boca arriba los alemanes un equipo que tuvo mucha estampa un equipo que luego ganó la copa confederaciones incluso de mucha calidad después cual siguió después de francia corea japón 2002 y quien sino en la de los eeuu los dirigía aguirre javier aguirre a méxico y se llegó exactamente a la misma fase que se había llegado en francia pero hay hay mal esa selección no fue buena fue primer lugar fue fue la mejor primera fase en mucho tiempo que se que había jugado méxico gana dos y empata uno pasa como primer lugar enfrenta a estados unidos y estados unidos en un mal partido de méxico le saca le saca el juego con eso ya te caíste ahí se hasta perder toda tu actuación pues a qué vas a una copa del mundo por supuesto mira buenas elecciones de la golpe la de está usted hablando la de alemania seis alemania y luego lo echaron en en octavos también no no pero se pierde con argentina bueno en tiempos tengas cómo decidió con argentina y con un golazo un gol de milagrería ese equipo fue bueno ese equipo fue bueno y no trascendió se quedó en lo mismo que llegó a francia en lo mismo que llegó a es que nadie ha llegado nadie ha pasado eso a eso precisamente me refiero con decir tenemos que ser competitivos a que vamos a un mundial a quedarnos exactamente en el mismo lugar ahora se llegó en la mejor perdón con la mejor generación de futbolistas pero a esos partidos se llegó bien lo que lo que dice enrique a esas instancias se tuvo a los adversarios para haber ganado pero no hubo la finura para hacer los goles ahora pasa y repito siempre pasa el fútbol a eso me refiero de que el fútbol pasa por los jugadores tú puedes llegar mucho a hacer un buen partido tácticamente pero si no concretas en tus llegadas se me logra todo a mí ya me gustó eso que dijiste entre los seis peleándonos entre los seis primer lugar ya es ubicar a méxico en un en un lugar ya es ubicarlo en en cuartos de final ya es brincar en el famoso quinto oye todos los técnicos van en pos de eso por supuesto pero no pero no lo han logrado ok bueno no se ha podido hoy el chepo de la torre tiene ante sí una generación que creo que ni siquiera Manolo la puente tuvo en sus manos esta generación en manos de la de la puente en el noventa y ocho yo creo que hubiera llegado más lejos y se hubiera rematado a Alemania yo creo que tiene con que ahora vamos a ver a los jugadores acuérdate que son los que deciden claro claro y los rivales también y ver cómo se califica a méxico en dónde lo ubican cuál es el calendario que le corresponde de eso va a depender también muchísimo porque hay que recordar que lo que nos sucedió también en en Sudáfrica el equipo llegó con muy buenos jugadores y pensábamos que tenía para haber hecho un mejor papel incluso en la fase de grupos y nos metimos rasguñando a la siguiente fase no 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 se le ganó a Francia en Sudáfrica se le ganó a Francia en la en la primera fase pero pero el fútbol que hizo la selección no fue tan brillante como se esperaba no bueno exactamente en el mismo lugar en donde se llegó en los otros mundiales eso es lo que digo ya que demos ese brinco bueno es el reto es el reto de esta generación y me gusta mucho esa frase que usted dice don Enrique es la nueva generación de mexicanos bueno pues vámonos ahora con lo que es el equipo de 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 los lobos los lobos se siguen armando ya les llegó lo que es su segundo refuerzo es un un arquero este equipo de los lobos Boab suma ya su segundo hombre fuerte para el torneo de clausura dos mil trece de la liga de ascenso con la llegada de Francisco Canales García este jueves se enfundó en la playera de la jauría y cumplió su primera jornada en las instalaciones de ciudad universitaria proviene de los están del equipo de los leones negros de la universidad de guadalajara con formación en su mayor parte dentro de las filas del atlas Canales García tras su arribo dijo sentirse a gusto para asumir este compromiso con la institución de los lobos a la que agradece el hecho de que se hayan fijado en él para conseguir el objetivo del ascenso que está muy contento que se tomó en cuenta su actuación para venir a este equipo y que sin pensarlo tomó la decisión por lo que estoy agradecido por la directiva y el cuerpo técnico que me da esa confianza siendo lobos su primer equipo fuera de la perla de occidente después de varios años José Francisco Canales García mencionó que espera adaptarse lo más rápidamente posible a la exigencia del cuerpo técnico y al resto de sus compañeros este portero tiene 25 años reconoce que tendrá que emplearse a fondo para ganarse un puesto como titular ya que tiene enfrente gente como Óscar Mejía y Óscar Jiménez lo mismo que Eduardo Rodríguez que en este momento son los que considera el técnico Nacho Rodríguez como el roster de porteros cuatro porteros y de ellos tendrá que elegir quién va a abrir el campeonato el próximo 4 de enero así que pues luego se arma en posiciones en posiciones claves vamos a hacer una breve pausa regresamos con más aquí en tribuna deportes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.